Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Naughty Huddle. Edición ya después de lo que fue la semana número 2 de la NFL y antes de lo que será la semana número 3, donde nosotros les vamos a recomendar partidos que no tienen que ver, les vamos a contar quiénes se pueden llegar a lesionar, quienes ya lo hicieron, tenemos para rato en este Naughty Huddle. Pero bueno, mi nombre es Cristian Ivano Neto, recuerden que tenemos varias redes sociales donde nos pueden seguir y esas redes sociales les van a aparecer ahora en un cartelito para que justamente nos sigan y después de que vean dónde seguirnos, empezamos con esta nueva edición del Naughty Huddle. Bueno, ahí vieron, ¿no? Por dónde tienen que seguirnos, dónde está Naughty Huddle para todos ustedes, además de Naughty Huddle.com.ar Y ahora vamos a empezar con este Naughty Huddle. Primero, siempre les traemos a ustedes lo que es la semana número 3, ¿no? La semana que les sigue justamente a este capítulo y que tiene que ver con los partidos que no deben mirar, porque hay muchos partidos. Esta es una semana que fue complicada para elegir solamente 3 partidos que no deberían ver porque van a ser un bodrio y porque realmente sería atentar contra su salud mirarlos las 3 horas que duran cada uno de estos encuentros. Por eso es que llega la sección que se llama No los vean, o como dijimos que se llamaba, porque ahora yo la verdad que no me acuerdo. No los vean. Bueno, volvemos a Naughty Huddle y ahora es momento de lo que les anticipamos, ¿no? Estos partidos 3 en total que vamos a recomendar que por favor no miren. Pero antes de todo eso, antes que nada, les quiero recomendar a todos ustedes que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que se suscriban, tocan la campanita y todo lo que vamos subiendo. Ustedes se van a estar enterando antes de que lo promocionemos. Igualmente, si nos siguen en las redes sociales, van a estar también enterándose de cada uno de los productos que tiene. No Huddle para todos ustedes, pero se suscriben, ¿eh? Ahora hacen la tarea y después empezamos con el primer partido que recomendamos que no miren de esta semana número 3 de la NFL. Bueno, como ya hicieron la tarea, ya se suscribieron y ya nos siguen en todas nuestras redes sociales, vamos a empezar ahora sí con los partidos que no tienen que ver de esta semana número 3. Y empieza ya muy fuerte, ¿eh? Se va con toda la semana número 3 para este partido inaugural del día jueves. inaugural de la tercera semana, este mismo día, ¿no? Porque ustedes van a estar viendo, no te jade, ahí me agarró como un hipito. Me agarró como un hipito. ¿Lo notaron, no? ¿Lo notaron? Pero bueno, empieza la semana número 3 con un partido entre Jaguars y Dolphins. ¿A quién se le ocurre, no? Que ese sea un partido de horario estelar. Está Garner Minju, acá hay muchos que son fanáticos de Garner Minju y su bigote. Me gustan los bigotes, me gustan las barbas también, así que Ryan Fitzpatrick no estoy de todo en contra tuya. Y se van a enfrentar ellos justamente, ¿no? Y ese es el único atractivo que tiene. La barba contra el bigote. Porque un atractivo futbolístico, si se quiere, o deportivo, no hay para ver este partido horrible que van a jugar Jaguars y Dolphins el jueves. Iniciando la semana número 3 de la NFL para que ustedes se pongan a hacer otra cosa. El jueves se pueden hacer unas pizzas y no invitar amigos porque... ¡Cuarentena! Bueno, ya no vieron Jaguars vs Dolphins porque espero que me hagan caso en eso. Y nos vamos a ir al domingo. Domingo 2 de la tarde hora argentina. Es decir, el primer turno que tienen los partidos del día domingo en la NFL. Donde vamos a presenciar un partido entre Giants y 49ers. Los 49ers son un equipo que llegó al Super Bowl el año pasado y que realmente vale la pena mirar. El tema es que no tienen a un solo jugador sano. Y vamos a ver, a la reserva de los 49ers enfrentando a los Giants. Que ya no cuentan ni siquiera con Saucón Barclay y no tienen nada para darnos, para brindarnos a los espectadores. Y es por eso que decimos, no lo vean este partido. Porque va a ser un bodrio, porque los dos equipos van a terminar en cero. Le va a encantar a Bilardo, pero no le va a encantar a la gente que mira fútbol americano. Un partido horripilante. Que recomendamos que se lo pierdan el domingo a las 2 de la tarde. Hacés un asadito, tampoco con amigos. Y lo comes vos solito en vez de mirar ese partido. O hay otros partidos que sí vale la pena mirar, me voy a chequear. Porque es una semana bastante horripilante. Y nos queda tan solo un partido para recomendarles en una fecha que tiene muchos partidos inmirables. Washington, el encuentro de Falcons después de lo que hizo la semana pasada. Y muchos partidos que la verdad estaría bueno que omitan. Pero nos quedamos para esta tercera oportunidad con el duelo entre Philadelphia Eagles y Cincinnati Bengals. De los Eagles se dice mucho que son el caballo del que nada se esperaba. Y que nada está haciendo, más o menos, lo mismo que podemos decir de Joe Burrow en los Bengals. Hay dos equipos que vienen en 0-2. Dos equipos que no van a presentarnos espectáculo. Y dos equipos que no vamos a ver el domingo. Porque vamos a hacer algo mucho mejor con nuestras vidas antes de ver ese duelo horripilante que van a protagonizar. Señores, ya les comentamos que partidos no tienen que ver. Y es por eso que ahora es momento del tema de la semana. La noticia de la semana aquí en NotiHaddle. Y muy importante porque esta vez se trata de un intento de homicidio. Vemos la placa y después desarrollamos lo que pasó en Los Ángeles Chargers. La noticia de la semana tiene que ver con el señor Tyler Taylor, el otrora mariscal titular de Los Ángeles Chargers. Porque no sabíamos bien qué sucedía cuando veíamos a Justin Herbert salir a escena el domingo pasado ante los Chiefs y hacer su debut como mariscal del equipo angelino. Y pensábamos lo que nos habían comentado, que tuvo un problema en el pecho. Hasta ahí, normal digamos. Pero no fue eso en realidad lo que pasó, sino que en la semana número uno, Tyler Taylor tuvo un problema en sus costillas. Y por el dolor, antes de este partido ante Kansas, le aplicaron una inyección que lamentablemente le perforó uno de sus pulmones. Lo quisieron asesinar. Hay muchos que están empezando a pensar mal de Justin Herbert. Ahora va a quedar fuera indefinidamente Tyler Taylor. Y nos hace pensar en otros casos deportivos donde hubo intentos de asesinato, como el de Nancy Kerrigan, esta patinadora que sufrió un palazo por parte de alguien que había mandado Tonya Harding. O el pelotazo que tiró Javier Mascherano en aquella Copa América, que terminó con la vida de Ezequiel Laves y quemó el jugador que es Mascherano. Veremos qué pasa porque hay investigación al tanto ahora de la asociación de jugadores de la NFL. Y parece que esto va a ser una cosa muy, pero muy seria. Noticia de la semana. ¡Saca más Chirano! ¡No va a llegar la Bessi! ¡Uy! Casi se mata el pocho. La caída de la Bessi. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno y volvemos para meternos ya de lleno en una parte bastante amplia que vamos a tener en esta edición del Notijadel que tiene que ver con el Necroprode. Llegó el momento del Necroprode, los jugadores que pueden llegar a dejar de existir en esta semana número 3 de la NFL, dejar de existir deportivamente hablando porque se van a lesionar. Y eso para nosotros es morir, respiro y les digo que no pegamos una de la semana 2 y eso que más o menos la mitad de los jugadores que salieron a escena terminaron rotos, hospitalizados o con un pulmón perforado. Si les parece, ahora es el momento emotivo de este programa y vamos a ver el in memoriam de todos los caídos que tuvo la semana número 2 de la NFL. Y después les contamos quiénes serán los que morirán en la semana número 3. In memoriam, Notijadel. 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 Bueno, ahí pasaron los caídos de esta semana número 2 que pasó y que realmente fue increíble cada una de las bajas que hemos tenido con Barkley tremendo también Nick Bosa, uno de los mejores defensivos que tiene la liga y obviamente San Francisco que quedó totalmente diezmado son bajas muy importantes muchas las que tuvimos y es por eso que vamos a tener dos más también tremendo lo de la máquina para hacer resonancia magnética y si, no iba a dar abasto y la desconectaron metió un Cerati y nada es momento de contarles que otros dos van a dejar de existir y el primero va a ser una buena noticia va a ser una buena noticia para el equipo porque los Browns van a enfrentar a los Washington Football Team y Chase Young que es un asesino va a terminar con la vida de Baker Mayfield y eso va a hacer que los Browns se vuelvan competitivos como pensábamos que iban a ser porque estaba de más Baker Mayfield y ahora no va a estar más porque es el primer caído que tiene esta semana número 3 de la NFL el primero en aparecer en el necro ya nos despedimos de Baker Mayfield porque enfrentaba a un asesino como Chase Young y hay otro asesino al que no hemos nombrado antes de eso les quiero decir que yo la semana pasada dije que se moría Joey Bossa y el que murió fue Nick Bossa su hermano menor es decir que metí medio punto en realidad para este necroprode y que tengan cuidado porque si en algún momento digo JJ Watt quizás se muere TJ Watt así que lo mismo puede pasar con los McCurty o no sé con que otros que tengan hermanitos ahí dando vueltas por la NFL pero es momento ahora de decir como estábamos anticipando que hay otro asesino que todavía no ha aparecido en escena y es el señor Aaron Donald y enfrentará a los Bills un equipo que está preparado para luchar en la conferencia americana sobre todo en su división donde Patriots parece estar bien pero no ser el equipo que suposar y Aaron Donald va a darle una ayuda a New England porque va a golpear fuerte a alguien y lo va a asesinar el señor que va a morir es Devin Singletary este corredor de los Buffalo Bills que lamentablemente como están cayendo como moscas los corredores será uno de los que se va a subir a esa tendencia Devin Singletary será asesinado por el señor Aaron Donald el domingo cuando Buffalo enfrente a Los Ángeles Rams y llegamos al final ahora sigue Noti Huddle después de lo que fue el necroprode y ese extensísimo in memoriam extenso como agonía de Víctor Sueiro y que nos deja ahora en la recta final de este programa mi nombre es Cristiano Ibaronetto recuerden que nuestras redes sociales son en cada una de las plataformas Facebook Instagram y también en Twitter en nuestra página web y nos veremos la semana que viene para más Noti Huddle esperemos con menos muertes pero con las que anunciamos chau